A ver, vamos a mostrar la situación global de los canarios. Hoy estamos, 29 de enero de 2019, fin de mes. Pues mira, quitando esta chiquitita, o este chiquitito, que es el azul, pues también ahora ha pasado una cosa, y es que estos últimos nuevos son extremadamente mansitos. Como ha habido tanto acercamiento, no se pega, se pega ñotas todavía. Se cuelgan en sitios extraños. No, no, ahí no te cuelgas, a ver si te va a dar un calambrazo. Vete de ahí. Y aquí ya, ya se conoce en todos los sitios. Bueno, a ver, hago un llamamiento desde aquí. Están pasando varias cosas. ¿Veis lo que hay, no? Bueno, a las mesas ya le echan poco la bronca, ya no he hecho tanta la bronca. ¿Vosotros podéis creer que sea uno de un padre y otro de otro? Porque el que está arriba es el punky, y es que, desde que aprendí a volar, está encima de la jaula del antifaz. Y el antifaz yo lo encerré cuando empezó a pelearse con los ganesas. Pero es que puede que el punky sea hijo del antifaz, del número 3, que a su vez es hijo de malva. Y entonces sería segundo hijo, y esto no está bien, yo creo. Creo que me tiene una pata. Están sanitos y eso, pero... No sé. Hola, guapo. Hola, mira cómo se deja acercar. Ay, qué guapo está. Es que yo le veo precioso. Ay, es que yo le veo precioso, tan guapo. Enséñanos tu ala, ala triste. Enséñanos tu ala, ala triste. Ala triste, enséñanos tu ala. ¿Y por qué estás ahí todo el rato con el antifaz? Porque el antifaz es tu padre, ¿verdad? El antifaz es tu padre. ¿Con qué? ¿Eres hijo del antifaz? Dímelo a mí, venga. Y tiene como unos pelitos muy graciosos. Que con este móvil no se aprecia muy bien. Hola, 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 hola. Ay, si se da la vuelta de modelo. Ay, sí. A lo mejor es hijo del antifaz. Bueno. ¿Cómo consigo hacer la prueba esta de paternidad? ¿Algún análisis de sangre para ver quién el resolvente es tu esto? Eso me pasa por tenerlo sueltos. Sí tenía que haber traído alguna problemática. Es tan sano. Sí, a lo mejor nada de esto ha pasado y ellos saben lo que tienen que hacer. Pero como son los pájaros de oro de aquí del barrio y todos los agurriatos y las golondrinas y las palomas que vienen a comer de sus sobras, los conocen como los pájaros de oro por las familias reales siempre estuvieron mezcladas. Mi cabeza está debriendo demasiado. Cada célula de mi cuerpo es amor. Vivo en paz. Vivo en paz, sí. Hay tanta paz dentro de mí que toda esa basura e inmundicia que hay en la cocina no me importa nada. No sé lo que hay en mi estómago. Mucha fruta que he comido últimamente. No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Por ahí no se sale. Por ahí no se sale. No te caigas por ahí. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué dices? Antifaz. A ver, que te vean volar. ¿Qué tal vuelas tú? ¿Volas bien? Que te vean volar, a ver. ¿Qué tal vuelas tú? ¿Volas bien? Vola un poco. Muy bien. Bueno, a ver. Primera lección de circo. Ya sabéis algunos de qué va. Ya sabéis todo el movimiento. ¿Y quién se queda aquí? Los tontunacos que acaban de empezar. Bueno, no pasa nada. Ya iréis aprendiendo. Es a la de tres salir volando. Una, dos y tres. Y salís volando. ¿Quién se ha quedado por aquí desperdigo? ¿Cuántos estáis aquí? Tres. Se me ha perdido uno. Decirle al otro que venga. Venga, dos para allá y os lo traéis de nuevo. ¿Vale? Venga, dos para allá. Venga, tú también. Punky para allá. No, tranquilo. 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 Lo veis que es un poco tontunaco. También no sabe mucho. Tranquilo, Punky. Que no pasa nada. Bueno, chicos. Aquí veis. Es una apuesta al día de cómo estamos hoy. Veintinueve de enero. Ya aprendí muchas cosas. Bueno, se lo voy a poner fácil. Porque es que este le viene mejor que esté todo abierto ahora. Este está como un poco embolado. No sé lo que le pasa. Ya ve como un poco raro. Hola. Hola, guapo. Dile que salga. Dile que salga. Dile que salga y que vuele un poco. Que no vuela casi. ¿Quién está aquí? ¿Nos tres? Ah, vale. ¿Dónde está ese sitio? Bueno, tú también. Allá. Es que estos nuevos... Los nuevos están sin entrenar. Os haréis una idea, ¿no? Los nuevos están sin entrenar. Los nuevos están sin entrenar. ¿No? Resulta para allá. Resulta para allá. No se siente seguro ¿Queréis que suelta el antifaz? No, tranquilo Va la luz Venga, para allá Si seguro que puede Uy, a la piscina no, eh Ese es el jacuzzi Como te metas ahí, puede que tengas problemas Te lo aviso, eh Porque tú eres muy pequeño Y te puedes constipar Venga, chíndate el jacuzzi Punky, fuera del jacuzzi Escucha la llamada de tus padres ¿Nos oyes? ¿Qué te dice? Hazle caso Malva, que está en el jacuzzi ¿Qué te dice? Oye Tenemos problemas te quieres bañar ya, eres muy joven y hace frío, no te bañes venga, vete de ahí muy bien, muy bien, eso está bien que conozcas que ahí está seguro todo eso de ahí es seguro todo eso de ahí es seguro y vas a trajetar una dos y tres ay, loquito loquito pinto, pinto, pinto gorgorito sentí en mis entrañas la luz de ese sol pude veces perderme pero siempre soñé imaginé un mundo nuevo que voy estos canaritos nacieron venga pista de aterrizaje preparado venga que te vean volar los del youtube alta el vuelo te lo ruego alta el vuelo venga azul azul no tengas tanto miedo si vas a volar ahí alto vuelo va a estar todo el día volando anda esto es como montar en bicis si estás entrando a pedalada azul ay las hostias ay, a la ventana no, por favor tienes que ponerte en el palito ¿quiénes oís? Juan empezaste a dar de la pladera a esa no le pegas al antifaz pobre antifaz está estresado venga vete para allá con tus compis bueno vosotros lo habéis hecho muy bien vosotros todo el rato muy bien si es el otro el que no viene el azul es el azul el que no viene vosotros lo estáis haciendo muy bien y Margo os está enseñando que hoy nos aprendamos el nuevo truco pues cambiar de posición os lo enseño una y otra vez ahí lo podéis ver a ver si lo hacéis todos a la próxima os hace sitio venga venga tú también tú lo sabes hacer venga ganesa venga 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 no se les pisa a los pájaros bueno estás equivocado no empiezas en nada muy bien muy bien bueno te quedas un poco te quedas un poco en el aire pero pronto lo arreglarás ya lo verás ya lo verás que tal antifaz bueno ya se ha prendido ahí la paradita ya lo verás ¡Suscríbete! Bueno, todavía no sé si son hembra o macho. ¿De qué te ha pasado, macho, lo que te has quedado ahí? Como han nacido acostumbrados a la cámara ya no les da miedo. Estos son los nuevos, los nuevos se dejan grabar un montón. Lo flipas con ellos, espero que tengamos toda esta confianza más tiempo. Mira, de ventana a ventana tiro porque me toca. No me gusta que os pongáis en la ventana, que luego también me toca limpiar. Venga, a ver. No. Bueno, es que eres un poquito de tocón y tienes muchos obstáculos. De momento. Vale, ahí. Y ahora sale por la puerta donde están todos y ellos te enseñarán a volar. Tú lo único que tienes que hacer es salir por la puerta. No te caigas en la ropa, eh. Bueno, eso no me gusta que estés ahí, eh, azul. No me gusta que estés ahí. Aunque quede muy bonito, pero no me gusta que estés en el tendal. Si no se puede ampliar el tendal, que le pongas más cuerdas al tendal fundación espiral. Me dejas que te cojan. Me dejas que te cojan. Hay un tropón, hay un tropón. ¿Dónde has ido? A la mesa no. Que hay en la mesa. Un tropiño. Los periódicos de limpiar los cristales. Mira, ya estáis ahí los dos hermanos. Muy bien. 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 Hola señores. Pues aquí está prácticamente la comida completa. estos son los dos peques estos son los dos que estaban en el huevo ahí está dándose la vuelta del azul para que le veamos y este otro que tiene el ala triste, el ala negra, es el Tunky estos son los dos del huevo, son un poco torpes en la jauna porque cuesta andar por ahí la verdad con eso debe de que estar andar por ahí, no está hecho para eso pero que nada, que ya vuelan, ya las habéis visto están ya en su bola de jaula en la jaula y tiro porque me toca venga, abuela, tú también estás en la jaula, Punky, qué bonito eres, Punky qué guapo eres, macho venga, abuela está en la jaula está la jaula de enfrente el cuadro nuevo de la jaula el cuadro nuevo de la jaula